Tripleta fuerte para este 12 de febrero, anotando rapidito Mi queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal de los números fuertes Tu canal de los números verdaderos, tu canal de los números rompe banca Y rápidamente vamos buscando lápiz y papel en que anotar como quedaron organizados los números para el 12 de febrero Alexander Cardini, números, números de hoy, los números para el 12 de febrero Alexander Cardini, numerología Señoras y señores, solamente voy a decir, vamos muy bien, ¿verdad? Vamos muy bien, el viernes así a la banca, el sábado así a la banca El viernes, cero cuatro y mayor, cincuenta y nueve mayor Super Palé, cero cuatro cincuenta y nueve El sábado así a la lotería de Nueva York, número cero tres mayor Sin contar todos los números que aquí le he venido entregando Como probadita gratis de el conocimiento Por eso yo siempre vuelvo y digo y vuelvo y lo repito Y caigo en el mismo punto El que esté estancado es porque quiere El que está bloqueado es porque quiere El que está retrocediendo es porque quiere El que tiene las deudas al cuello es porque quiere Porque ya esto está más que definido Quién es el que puede ayudar Señores, hay cosas que son un juego Pero no son un relajo Señores, vamos rápidamente anotando Cómo quedaron organizados estos números Para el 12 de febrero Probadita gratis del conocimiento Como yo le he puesto a estos números Vamos anotando rápidamente Tenemos aquí número cincuenta y ocho Número cincuenta y ocho Recuerden voltear, virar los números No olviden para que después nos digan Tenía el cincuenta y ocho y me tiraron el número ochenta y cinco O me quemaron con el número ochenta y cinco Si usted desea proteger su jugada Voltear, virar los números que aquí voy presentando Está de más decirlo porque también Todos los que me conocen y siguen este contenido Que le he venido entregando desde mediados del dos mil dieciocho Saben que los números de Alexander Cardini se viran Hay que voltearlo, invertirlo para un mejor análisis de la numerología Recuerden señores si desean recibir videos en donde estoy dando menos números Que lo que aquí presento como probadita gratis para todos Ahí donde dice unirse al lado de donde dice suscribirse Es la opción, es la herramienta para que puedas adquirir, comprar las membresías Aquí en mi canal de YouTube Los miembros de mi canal reciben números exclusivos Solo para miembros en donde estoy entregando Menos números que lo que doy aquí gratis Los mejores, los más fuertes y mejores posibilidades a salir Las membresías hasta el día de hoy Las tengo válidas para que reciban durante todo un mes el contenido Es decir, tú vas a adquirir la membresía Y vas a recibir durante todo un mes la numerología de Alexander Cardini Vamos anotando rapidito señoras y señores Tenemos aquí número treinta y ocho Número treinta y ocho Así van quedando organizados los números Ahí está un solo número Número treinta y ocho Un solo número Número treinta y ocho Si deseas proteger tu jugada No olvides virar, voltear el número treinta y ocho Para que después nos digan Tenía el número treinta y ocho Y me tiraron el al revés Señores, estos números que les estoy presentando Ya han sido estudiados Han sido analizados por diferentes estrategias De la numerología Esto no es adivinanza Esto no es que me soñé con una gallina Que me soñé con una vaca Con un caballo Y que me soñé con un gato No señores Esto es un cálculo matemático Con estrategia Si ustedes miran y estudian y ven Todo lo que tengo acá Sobre mis mesas de trabajo Todos los días Por ejemplo Observamos no solamente Las loterías de Cuba Observamos no solamente Las loterías de Costa Rica Observamos no solamente Las loterías de Estados Unidos Las americanas O las de República Dominicana O la de Argentina O la de España Observamos más de cincuenta Loterías del mundo Y en base a un patrón De algoritmo numérico En los números que más salen Los que más repiten Luego se llega a una conclusión Y después de un estudio profundo Le entregamos a usted estos números Por eso Son de mayor hacia allá Aquí no se canta bingo Con los números en segunda Aquí no se canta bingo Con los números en tercera Aquí no se canta bingo Di que palé quemado Di que palé quemado O di que bingo chiquito Di que palé chiquito Aquí es de mayor hacia allá Tabla, canquiña y funda Y bingo De mayor hacia allá Entonces Señores Si ya los hechos hablaron ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que puede ayudar? Yo me pregunto ¿Qué es lo que tanto piensan? Para usted Hacer su diligencia Llegar a las grandes ligas Agenda privada Grupo VIP O lista VIP Como usted le quiera llamar ¿Dónde te van a decir La lotería directa? ¿Dónde te van a decir La lotería exclusiva? ¿Dónde te van a dar Dos números O tres números Nada más ¿Dónde te van a decir Los días Indicados Para que usted pueda hacer Un buen trabajo? Entonces señores ¿Qué es lo que estamos pensando? Por eso yo le digo Despierten A los que están dormidos Porque todavía Hay algunos Como que están dormidos Pero el que está dormido Y les gusta así Dele Yo soy Alexander Cardini Y mi nombre En la numerología Se respeta Vamos a escuchar El siguiente número De la tanda Tenemos aquí Ladies and gentlemen Número 29 Número 29 Recuerda Volquear Viral Número 29 Porque si sale el 92 Vamos a cantar bingo Porque se lo estoy diciendo No debería Decirle eso ¿Verdad? Pero como yo amo A mi público Y quiero que a todos Le vaya bien Por eso le digo Proteja su jugada Señoras y señores Vamos a entrar Ahora mismo Vamos a entrar Ahora mismo Al segmento En donde vamos A presentar Los números Para combinar Palé Superpalé O tripleta Vamos rápidamente A poner Mucha atención Pero 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 Mucha atención Escucha Mira lo que te tengo Escucha Mira lo que te tengo Para combinar Palé Superpalé Y tripleta 94 32 13 50 94 32 13 50 Para combinar Palé Superpalé O tripleta H H H H Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ay 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 Pero que bonita Va quedando esa pizarra Recuerden Que esos números Que le estoy presentando Es para las combinaciones Para al que le gusta Combinar Si no te gusta La combinación De Palé Superpalé O tripleta Entonces Pues esos números no son para ti, esos números son para los que le gustan hacer combinaciones ok, y no solamente de super paleo tripleta porque recuerden que tengo un público aquí muy variado de toda parte del mundo por ejemplo en Colombia muchas combinaciones, en Argentina muchas combinaciones, las americanas muchas combinaciones señores entonces tengo que complacer a todo mi público y entregar lo que mi público le gusta, todavía hay quienes creen que solamente me miran en la República Dominicana, en mi tierra natal, señores recuerden que esto es un canal que lo miran en todas partes del mundo, verdad no lo olviden y vamos rápidamente señoras y señores, sin más preámbulos ni más tiempo que perder anotando el siguiente numerito de la tanda, tenemos aquí en este estudio y cálculo matemático número 87 número 87 número 87 recuerda virar, voltear el número 87 así van quedando organizados los números para el 12 de febrero Alexander Cardini numerología, números fuertes números verdaderos números rompebanca señores, díganme que tal le pareció 03 en mayor así a la lotería no mayor tempranito para lo que dicen son mucha lotería Son muchas loterías, pero señores, el viernes se llevaron el 04 en mayor temprano a la 1 de la tarde, se llevaron el 59 en mayor temprano a las 3 de la tarde. Ya si usted sigue jugando, jugando en la tarde, en la tardecita y en la noche, es porque usted quiere. Entonces, señores, yo no sé de qué me están hablando, de que mucha lotería. Señores, el que está en esto y el que está poniendo atención a este tema, le está yendo todo bien. Pero todavía hay quienes vienen aquí, miran a Alexander Cardini y luego se van a ver a otro, luego se van a mirar a otro y luego se van a mirar a otro. Entonces, de qué mucho número usted me está hablando, ¿verdad? Ponga mucha atención, si quiere menos número que lo que yo aquí estoy entregando gratis para todos, ahí donde dice unirse, es la opción, es la herramienta para que puedas comprar, adquirir tus membresías de cualquier parte del mundo y recibir menos números que lo que estoy entregando gratis para todos, los mejores, mejores posibilidades a salir y las membresías te va a permitir recibir esos números de luna a viernes durante todo un mes o los siete días de la semana durante todo un mes. Vamos anotando rapidito, escucha, escucha, mira lo que te tengo, tripleta fuerte para este 12 de febrero, 577682, 577682, tripleta fuerte para este 12 de febrero, para los que le gustan la tripleta, que yo deje ese contenido, porque recuerden que tengo quienes le gustan los palés, le gustan los super palés, le gustan la tripleta, le gustan los números directos, solamente así, números sueltos o individuales, y hay quienes le gustan combinar, ahí está, ahí está señor, estos números pueden utilizarlo como más entienda y de la manera en que más tú entiendas que te pueden ser de ayuda o de tu agrado. Vamos anotando, vamos anotando que no hay que durar 20 minutos, no hay que durar 30 minutos, santos cielos, para presentar los números, recuerden que aquí 10, 11 o 12 minutos y ya estarás escuchando los números de Alexander Cardini, el hombre que da los números, vamos anotando rapidito, tenemos aquí número 80, número 80, pero qué bonita está quedando esa pizarra, vamos anotando rapidito, siguiente número de la tanda, que ya esto está más que definido, una vez más implantando un nuevo orden y demostrando con hechos quién es el máximo exponente, y quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento, yo soy Alexander Cardini y recuerda, ahí está las grandes ligas, la agenda privada, grupo VIP, lista VIP, eso es lotería directa, lotería indicada, lotería mencionada, el día y los días en donde usted va a hacer la estrategia, anotando rapidito que a mí en esto se me respeta, salgan del closet muchachito y escucha, escucha, tenemos aquí número 84, número 48, 84, 48, ay, 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 que no se quede un solo lugar donde no se recoja palé, super palé o tripleta, vamos ya.